¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o SAPAY. Y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos con los clipazos chicos y chicas. Nueva semana, espero que os reventéis el botón de like si algún clip os resulta sorprendente como el primero que hice Colsera. Vamos a verlo. Lanzar a granada. ¡Uh! Se ha hecho tres, ¿no? Con la granada se ha hecho uno, creo. Yo porque si llega a ser una triple saltando ya apague. Vámonos, clipazo, eh. Clipazo para empezar. Siguiente clip. Esto supongo que está bien, ¿no? Vale, lanzar a flash rebotada. Acá con el de corta, perfecto. Con el... ¡Uh! ¡Qué bonito le ha quedado! Cuando veo a una persona que alterna el arma de mano, como sabéis, con el beam, siempre peligro, eh. Siempre, siempre peligro. Saca el scout. Acaba con la deagle, por favor, eso es. Hace esa flash rebotada. Increíble, eh. Este tío, o sea, no es solo el aim que ha tenido, sino también las flashes que ha tirado. Vamos, absurdo lo que ha hecho. Siguiente clip, increíble transfer que acabo de hacer. Vamos a verlo. La soma en tres. Acá con el de tres. Muy bien, tío, muy bien. Normalmente en estas situaciones os habrá pasado mucho a vosotros. Solo matáis a uno porque tomáis la peor decisión del mundo, pero fijaros que él ha decidido exactamente lo que había que hacer. Cubriéndose encima con la columna para que no le viera luego el de corta. Muy, muy buen clip. Y seguimos en Dark Souls y dice, este es el por qué nunca debes pasar las puertas de medio sin un smoke. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Han 0,7. Vaya palizales se están metiendo. Vale, ahí acaba con el primero. Ahí acaba con el segundo. El humo, el humo, compañero. Y encima se hace el tercero, maravilloso. Bueno, pues hemos aprendido que nunca, nunca, nunca tenéis que ir a B sin un humo en medio. Esta es probablemente la mejor ronda en mi vida. Siempre hay un clip que dice eso. Ojalá algún día haya uno mío así. Vamos a verlo. Vale, está cubriendo larga con esa deagle. Falla el primer disparo. Matar primero. Al segundo. La araja se ha sido un muy buen tiro. Ahí tiene al tercero. ¡Uh! ¡Uh! Ese último, ¿eh? Ese era muy complicado de hacer. Siguiente clip. 4K Noscope y deagle el colateral. O sea, no sé si se va a hacer a uno, a dos de Noscope. Vamos a verlo ahora. Mapa de caché cubriendo a... Matar primero. Al segundo de Noscope. ¡Y el colateral con la deagle! Se le ha unido todos los astros para hacer esa jugada. Siguiente clip. Baiteado. Vamos a ver. Jakey M se hace el primero. Defuse. Le tapa la puerta. Pero no le ha dado tiempo, ¿no? Lo ha hecho para que muriera con la bomba y él se quedara con el arma a costa. Qué listo, ¿eh? Qué listo el cabrón. Va a cerrar un clip de Forrest con el cuchillo. Esto es un dos para dos, ¿no? Le va a vacilar. Le va a vacilar. Pero Forrest, por favor. Pero Forrest. ¡Forest! Qué dolor. Qué dolor. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Forrest, cómo se entretiene jugando en los servidores. Vamos con el siguiente clip. ¿El bot se ha hecho a cuatro personas y ha decidido hacer un montaje? ¿Qué? ¿Cómo un bot se hace a cuatro personas? Supongo que es el de la izquierda. ¿Estás conectado? No hay un bot. ¿Estás conectado? ¿Estás conectado? A ver. Al momento él está cubriendo de todo menos donde... ¿Ese bot? ¿Qué si se ha hecho a cuatro? Pero no le robéis el Ace. Pero no le robéis el Ace. ¿Por qué no me tocan compañeros así en el equipo? Y ahora viene el montaje. Atención, ¿eh? A ver el bot. Es que esto lo quiero ver, ¿eh? Es que encima el bot se ha puesto en un spot de puta madre, ¿eh? Es que el bot encima se ha puesto en un sitio de putísima madre. Estoy flipando. Siguiente clip. Y último, antes de la segunda sección, he dado el mejor OneTap de mi vida. Vamos a verlo. Encima moviéndose, tío. Madre mía, qué suerte acaba de tener aquí nuestro compañero. Y bueno, chicos y chicas, es hora de ir a la segunda sección. Vamos a ver si nos echamos una risa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primer clip que dice Kyo. Esto no sé qué quiere decir. Vamos a verlo. Vale. Los terroristas están en Beto, están bien. Tienen una granada. Bueno, al menos el CT estaba defendiendo bien la bomba. Tremenda hostia, la ha pegado. Siguiente clip. No lo entiendo. Está en otro idioma que no lo entiendo. Algo de dos, si ya pone. ¿Qué es lo que pasa? Venga. ¿Qué? ¿Dosia? Vamos a volverlo a ver. Es como los clips de la semana pasada de Teniendo un Buen Día. Pero qué barbaridad ha sido esa. Qué barbaridad, Dosia. Siguiente clip. Good game. Buen juego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Tiene la bomba, dice. ¿Qué? Por... ¿Por qué? ¿Por qué se ha metido debajo del mapa? Nunca lo había visto en mi vida. Siguiente clip. Hoy. No sé qué quiere decir eso. Oh, y la atina pone. Vale. Dice que fácil ha sobrevivido a la bomba. No, tío, tío, esto es gracioso. Vale. Lo he pillado tarde, lo he pillado tarde. Y último clip. What the fuck? Típico que sobreviviese y te maten en el último segundo. ¿Qué? What the fuck? Wait, what the fuck? ¿Qué es eso? What the fuck? No lo había visto en mi vida. ¿Y vosotros? En mi vida. Mira, aparece por ahí un platillo volante. Pues nada, chicos y chicas. Este ha sido el repaso semanal de las mejores jugadas de la comunidad. Como siempre, espero que os haya gustado. Rebatad el botón de like si queréis más de esta maravillosa serie. No olvidéis suscribiros que es totalmente gratis. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!